¡Hola, hola, babies! ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, pues en este video les voy a dar mis recomendaciones para el Hot Sale si es que ustedes están viendo o están buscando como qué productos a lo mejor valdría la pena comprar. Estos productos que yo les voy a decir son productos que yo he probado, que me encantan, que de verdad recomiendo que si ustedes lo ven en descuento corran y lo compren porque de verdad son cosas muy, muy, muy buenas, de muy buena calidad. De verdad son cosas que valen cañón la pena, así que pues bueno. No les voy a decir exactamente el precio de ahorita porque ya saben que hay algunas promociones que solo duran un día, hay promociones que duran toda la semana, como que depende la verdad. Se pueden encontrar el mismo producto en varios sitios web, entonces como que no saben, como que yo tardaría más en prepararles el video, entonces como que solamente quiero decirles qué productos y ya si ustedes en la página que sea lo encuentran en descuento, vayan y consíganlo porque son cosas que vale la pena tener. Así que si ustedes son nuevos, bienvenidos. Yo soy Karen, no olviden de suscribirse aquí abajo al canal y activar la campanita para que les avise cada que tenemos nuevo video. Ahora sí, vamos a ver qué vale la pena comprar en este Hot Sale. Y por cierto, baby, si ustedes no han estado muy pendientes en mi Instagram o si todavía no me siguen, vayan a seguirme porque el día jueves voy a tener un live shopping con For Me Tips. Es una página nueva que va llegando a México, es una empresa argentina y pues la verdad es que van a haber descuentazos. Ya les explicaré bien ese día en el live. El live es el jueves a las cinco y media. Les voy a estar recordando en mis Instagram stories para que no se lo pierdan, pero van a haber descuentazos bárbaros y sobre todo marcas que nos encantan. O sea, marcas como tipo Vichy, según yo, va a estar creo Eucerin, va a estar L'Oreal. O sea, ya saben que para mí L'Oreal es como... va a estar padre y me va a dar muchísimo gusto, muchísima emoción verlos ahí. El live va a ser por Instagram. Entonces, pues bueno, síganme en mi Instagram para que no se pierdan de nada y para que estén conmigo acompañándome en ese live. Ahora sí, les voy a estar enseñando todos estos productos. Les quiero hablar un poquito sobre por qué me gustan, por qué siento que deberían tenerlos. Y pues ya, ustedes deciden si los encuentran a muy buen precio o no. Pues ya, ahí ustedes ven. Quiero comenzar por dos productos de skincare y es que estos productos creo que de todos los que tengo... bueno, es más, tres, pero el otro está en el baño y como que pues de aquí a que me paro y voy con la rodilla y todo esto, me voy a tardar un poquito. Se los voy a dejar aquí en la foto. El primer producto que les quiero hablar es del Glycolic Serum All Night, no sé qué. Se los voy a dejar aquí. Es de Drunk Elephant. Este suero me ha ayudado bastante en el tema de quitar las manchitas del rostro. Ustedes se la pasan preguntándome que cómo hice para limpiar mi rostro porque en inicios de... o sea, cuando hice el canal hace como tres años, dos años, tres años, como que la piel la tenía un poco más marcada, como que tenía más cicatrices por el tema de los granitos y eso que había tenido en algún momento. Y ese suero me ayudó bastante de un día para otro. Literal, ves cambios. Entonces, es una cosa bárbara. En Sephora descubrí que hay unos sets que están por donde vas a pagar a la caja. Ya ven que hay como unos sets chiquititos, pues como de viaje o algo así. Justo cuesta creo como 600 o 700 pesos el set con dos productos de Drunk Elephant. Obviamente el mini, pero ese mini dura muchísimo. O sea, ¿por qué no tienen que utilizar tanto producto de ese suero? Entonces, de verdad lo recomiendo bastante. Ya que estamos en Drunk Elephant, también les quiero decir sobre este bálsamo desmaquillante y es el Sly Makeup Melting Butter Cleanser. Esta es la versión mini también que pueden encontrar en los sets. Hay versiones... bueno, hay otra versión que es como más grande. Recuerden que Drunk Elephant lo pueden conseguir en Sephora. Pueden pedir online. Y miren, relativamente es nuevo este... o sea, no tan nuevo porque ya llevo casi la mitad. Pero de verdad, es un bálsamo que si ustedes están dudando en si usar bálsamo para desmaquillar porque tienen la piel grasa o algo así, olvídense, olvídense. Este no te deja la piel grasosa. A mí me choca que te dejen los productos la cara grasosa, no lo soporto. Y este para nada lo deja. No te saca granitos, te quita súper rápido el maquillaje. El maquillaje a prueba de agua también lo quita. No sé, es de mis bálsamos favoritos y a pesar de que he estado probando más, como que no he encontrado otro que sea igual. Este definitivamente es un must. Si ustedes lo ven, corran por él. Es una gran, gran, gran opción. Ahora, en el tema también, pues de cuidado de la piel, pero ya digamos más hacia cuando te vas a maquillar. Este protector solar es buenísimo. Yo lo llevo recomendando ya muchísimo tiempo. De hecho, les quiero hacer un video de, pues como actualizándolo sobre lo que pienso de algunos productos que son los videos más vistos en mi canal. Y este es el La Roche-Posay Antelio 50. Este es un protector solar de estos que se agita y que es súper, súper líquido. Es especial para piel grasa. Es buenísimo. No te deja como este cast blanco. O sea, como esta, como que en las fotos o así que se vea blanco. Para nada, porque este es un protector solar químico. Entonces, no te deja eso y se siente súper ligero en la piel. Tampoco te deja la piel grasosa. Entonces, si ustedes encuentran ese producto en descuento, vayan por él. Lo venden en Derme Express y están ustedes aquí en México. También en algunas farmacias. Creo en farmacias El Ahorro, seguramente farmacias Benavides. No sé exactamente en qué farmacias, pero lo venden en farmacias también. Entonces, ese lo pueden encontrar allá. Yéndonos de lleno al maquillaje, voy a empezar. Perdón si me giro, pero es que... ¡Ay, Dios mío! Tengo aquí mis cosas de maquillaje en la de esta. Entonces, bueno. El primer producto de maquillaje que les quiero recomendar es este corrector de ojos. Es el Too Faced Born This Hue, Multi Use Concealer. Y yo lo tengo en el tono Golden Beige. Este... ¡Lex! ¡Lex! Bueno, como les decía, este corrector de ojeras la verdad es que es buenísimo. No se dejen asustar por el precio porque la cantidad que tiene de... No sé por qué se me está... Olvide y olvide y olvide la palabra corrector. No sé por qué. No sé por qué. Pero bueno, este corrector, como les digo, tiene una cantidad bastante grande. Es casi... O según yo, es lo de una base de maquillaje. Me ha durado muchísimo tiempo. Si ustedes ya llevan tiempo siguiéndome en el canal, saben que me ha durado bastante. Y es uno de mis... Si no es que es el único corrector favorito porque de verdad es como que te ayuda muchísimo a cubrir las ojeras, pero además es muy suave y como que te deja hidratado. Yo este se lo acabo de regalar. O sea, bueno, en su tono se lo acabo de regalar a mi mamá del Día de las Madres y pues yo sé que le va a encantar. Creo que lo probó en algún momento en las vacaciones y bueno, sé que le va a gustar. Bien, ¿quién nos vino a visitar? Se llama Lex. No sé si ya... Creo que no lo habían visto nunca en el canal porque pues no está en mi casa allá, pero bueno, ya se ha hecho. El siguiente producto es un bronzer y como que, ¿saben? Este bronzer ya lo he estado utilizando muchísimo y últimamente ha sido de mis favoritos al grado de que a veces lo utilizo en lugar del Hoola. Obviamente pues si lo ven ustedes en descuento, sobre todo en Walmart o en algunos como supermercados que ahorita están teniendo muchas promos como de 2x1, incluso en Amazon. Creo que tiene 3x2 en maquillaje, entonces creo que también valdría la pena echarse un clavado a ver, pero este es el bronzer de Maybelline. Es el City Bronzer y este es en el tono Medium Warm, 250. Y miren, este tono es bastante bueno. No es el que traigo puesto hoy, pero este es el último que he utilizado en todos mis videos. Me encanta, se difumina bastante bien. Me atrevería a decir que es casi igual de bueno que el Hoola. La única diferencia que yo les veo es que a lo mejor este es un poquititito menos pigmentado, lo cual ayuda si ustedes no se suelen maquillar con bronzer porque eso significa que no se van a pasar del color, ¿saben? Y además como que el tono me gusta muchísimo más que en el Hoola. A pesar de que en el Hoola ya hay muchos tonos, como que me gusta más. Entonces, bueno, no sé. Ahora, la parte mía favoritísima que es el iluminador. Tengo tres opciones, de las cuales dos son de supermercado y una la pueden conseguir en Sephora. Entonces estoy hablando de los iluminadores de Becca. Yo no sé dónde está el tamaño regular. Creo que está en mi otra bolsita que está por ahí atrás. Pero bueno, este es un mini. El tono que yo tengo aquí se llama Opal. Ya saben que mi tono favorito es el Champagne Pop. Ahorita el Opal me queda muy bien, sobre todo cuando estoy como con la piel un poquito más bronceada. Pero de verdad, no saben la maravilla que es este iluminador. Y creo que ya se los he enseñado mil veces, de verdad. No resalta para nada la textura. Es una sensación como muy suave. No te queda como polvoso el rostro. Se difumina súper bonito. Los tonos son muy lindos. Son construibles también. O sea, si quieren se pueden poner poquititito y que sí se vea. O si quieren se pueden poner así mega heavy para cuando se salga. En algún momento ya cuando se acabe todo esto y se salga. Además, se los recomiendo muchísimo porque según tengo entendido que Becca va a cerrar en septiembre. Entonces creo que vale la pena comprar, llenarnos de cosas de Becca antes de que ya no... O sea, antes de que dejen de hacer productos porque de verdad sus iluminadores son top, top, top notch. De los otros dos iluminadores que tengo son muy parecidos en cuanto a textura y en cuanto a tonos también. Y estas dos opciones son mis favoritas si es que no encontrara el de Becca. El primero es el Skin Lights de Revlon y el tono que yo tengo es 201 Daybreak Glimmer. Y es una cosa bárbara. Me encanta muchísimo la textura que tiene. Es muy parecida a la de Becca. Es un poquito menos suave. O sea, como que se siente un poquito más seca la fórmula, digamos, como un poquito más polvosa. Pero si se dan cuenta es igual de resplandeciente. Ya me quité el swatch de Becca. Pero prácticamente es como casi igual. Lo que me gusta de este es que no te resalta la textura y también es construible. Es de los mejores productos de Revlon que he probado últimamente, la verdad. Y la otra opción es este de Maybelline. Es el Master Chrome Highlighter en el tono 100 Molten Gold. Tengo también otro tono que es Molten Rose, algo así. Me gusta porque se parece mucho al Opal. Como que entre el Opal y el Champagne Pop. Como que me gusta mucho. La única diferencia es que la textura de este producto es como más cremoso, digamos. O sea, no es cremoso porque es polvo, pero como que así se siente. Como un poquito más como húmedo. Entonces a veces es un poco más difícil modelarlo a tal forma en que quede como muy sutil. Si a ustedes les gusta hacer super bola disco de que neta brillen. Esta es la opción. Tampoco siento que resalte textura. Sin embargo, como que siento que resalta mucho menos este que este. Solamente para que ustedes lo tengan en consideración. Ahora, ustedes saben que me encanta también probar cosas de los ojos. Entonces también les tengo aquí unas cuatro recomendaciones de sombras que de verdad pónganse a buscar si es que están en oferta porque creo que son muy buenas opciones. La primera que obviamente, obviamente iba a decir son las sombras de Natasha Denona. Ustedes saben que me encanta. Esta es la Bronze Palette y me gusta muchísimo. Todos los tonos se difuminan como en sueño. La fórmula es súper, súper, súper suave. De hecho, les tengo una sorpresa que involucra a Natasha Denona en el video del jueves. Es súper fácil hacerse un look de ojos que se vea súper bien aplicado, súper bien difuminado. Así que bueno, si ustedes ya han tenido ganas de probar las sombras de Natasha Denona, les recomiendo buscar como por ejemplo, creo que Get Your Makeup Together tiene algunas paletas. Me parece que también, ¿cómo se llama? Hay algunas, creo que de Beauty Box México también. Y hay algunas tiendas que luego ando recomendando en Instagram. Entonces de verdad no se pierdan mis recomendaciones en Instagram. Vayan a seguirme por allá porque como les digo, los de Instagram siempre van un paso adelante que ustedes. No quería decirlo, yo lo sé, pero sí. Bueno, continuando con la paleta de sombras, tenemos aquí la paleta de Urban Decay. Es la Naked Wild West. Es relativamente nueva, o sea, es la más nueva que ellos tienen. Y se las recomiendo un montón. De hecho, ya vi que están con 20% de descuento en Sephora. Yo recomiendo mucho esta paleta porque tiene una pigmentación como muy buena. He probado también otras paletas de la marca y siento que esta fórmula es como la mejor de todas. Es súper suave. Además, creo que ya la hicieron como vegana o cruelty. La verdad es que los tonos son súper, súper, súper pigmentados. Sobre todo, por ejemplo, este gris de al final, que a lo mejor se ve equis y a ustedes no les emociona. Pero les hice un look, o sea, vean nada más. Es súper negro. Y les hice un look que de verdad, o sea, era una locura. Vean nada más, o sea, vean nada más. Es una belleza y, por ejemplo, les quiero enseñar este tono que es como plata. Y, ¿saben? Me gusta mucho cómo se difuminan estas sombras. Como que no esperaba que una paleta de Urban Decay se difuminara tan bien, ¿saben? Entonces, me gustó mucho y creo que si a ustedes les gustan los tonos neutros, pero quieren como de vez en cuando experimentar un poquito o tener variedad de colores, creo que esta paleta vale muchísimo la pena también. Otra paleta que siento que vale la pena, si es que ustedes la ven, también en Sephora la venden, son las paletas chiquitas de Huda Beauty. Esta en específico es la Nude Medium y así es como son los tonos. Si ustedes se van un poquito más como hacia los tonos cafés, hacia los rosas, creo que esta paleta es súper ideal para ustedes porque los tonos la verdad es que están súper, súper, súper pigmentados. Son muy buenos. Además, se difuminan bastante bien. Hay algunas paletas que son como heat and miss, o sea, que no todas tienen como la misma fórmula. O sea, he visto que algunas chiquitas como que no son lo mismo. Por ejemplo, las que sacaron las últimas, últimas, según yo, no son como tan heat como estas. O sea, si ustedes llegan a ver las Nude, ya sea la Nude Light, Nude Medium o Nude Dark, creo que estas son las que mejor fórmula tienen de las chiquitas. Sus tonos así como metálicos se ven increíbles, increíbles en el sol porque tienen como demasiados brillitos y acaban de ver ustedes el swatch. Se ve súper bien, súper pigmentado, súper suavecito. De hecho, me gusta un poquito más la fórmula de este mini que de la Nude, de la Nuddy Nude, de la que es como más grande, de la que tenía como la sombrita que se veía como tipo COVID, así. Entonces, esta me gustó bastante, se las recomiendo. Y esta paleta que pueden encontrar en supermercado, sin duda, creo que es de las paletas de sombras que más valen la pena del supermercado. Y les estoy hablando de Maybelline Nudes of New York. Esta paleta es ideal para las personas como yo que nos gustan los tonos neutros. De verdad, es una cosa bárbara. Y pigmenta igual de locochón que las otras paletas que les hice swatch. O sea, miren nada más. Y se los voy a hacer aquí arriba para que vean. Y miren nada más qué onda con ese pigmento. O sea, esta paleta la verdad es que siempre me... O sea, desde el día que la conseguí me sorprendió bastante. Y se acuerdan que hubo una época en que no la dejaba. No la podía dejar, no me podía dejar de desmaquillar con ella. Entonces, definitivamente, si ustedes van al supermercado y encuentran esta y está en descuento, tómenla sin pensar. O sea, sin pensar. Y después me lo van a agradecer. Ahora, ya llegamos a los últimos dos productos que recomiendo. Y estos sí son de gama alta. ¿Por qué? Porque no he encontrado como unos equivalentes de supermercado. Y creo que ahorita con el Hot Sale creo que lo podrían encontrar a muy, muy, muy buen precio. Uno es el fijador de maquillaje de Urban Decay. Es el All Nighter. Ustedes están buscando un fijador de maquillaje que de verdad les fije la cara. Este. Con solo decirles que yo he utilizado este fijador cuando he ido a bodas a Cuernavaca en pleno verano. Que está sudando como que su panela terrible. De verdad. Al final de la noche mi maquillaje sigue intacto gracias a esto. Esta es la versión mini, mini, mini. Después de esta hay una versión, digamos, que es como de viaje. Es un poco más alta. Y después viene como la versión normal. Y hay una versión que es como supermate o algo así. Este es el All Nighter normal. Porque ese de mate, no sé. Como que luego no me gusta que mi cara quede super, super mate. Como que me siento muy acartonada. Pero, pues bueno, nada más quería hacer como esa anotación para que no se vayan a confundir. Y el último producto que les recomiendo que también estoy utilizando en mis labios es este gloss de Fenty Beauty. Y es el Fenty Gloss Pump en el tono Hot Chocolate. Ya les conseguí y les voy a conseguir. Ya le pedí a mi hermano porque mi hermano viajó ahorita a Estados Unidos. Ya le pedí los glosses de Maybelline. Los que todavía no llegan aquí a México. Los que son dupes de estos. Entonces, bueno, ya cuando lleguen se los voy a enseñar y les voy a hacer videos de dupes. Pero este en especial, me encanta, me encanta el color. Siento que se ve muy bonito. Queda, yo creo que le va a quedar muy, muy, muy bien a todos los tonos de piel. Y lo que tiene de especial es que la fórmula es como muy suave. Te deja como un ligero, como tinte de labios dependiendo del tono que elijas. Y es de esos glosses que no te resecan para nada los labios y que te duran bastante. O sea, son como de larga duración por así decirlo. Pero, no sé, simplemente estos glosses me devolvieron la fe en los glosses. A pesar de que estamos todavía en época de cubrebocas, me encanta. Ahorita es momento de que vayan y se lo compren porque de verdad, o sea, les va a cambiar la vida. Les va a cambiar la vida. Además, siento que dura muchísimo. Ya ven que luego yo utilizo mucho este producto y nomás no se acaba. Entonces, creo que todos estos productos que les acabo de decir, de verdad, o sea, si ustedes encuentran buenas ofertas, ya la hicieron. O sea, no necesitan más, ya la hicieron. Bueno, babies, hemos llegado al final de este video. Ya de verdad, ya me está como empezando a doler un poquito la pierna. La tengo estirada aquí, pero como que ya me está empezando a doler y ya aparte es hora de comer. Entonces, pues bueno, babies, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, ya saben, denle like, así sabré que les gusta este tipo de videos. Y cuéntenme qué se van a comprar en el hot sale o qué les gustaría encontrarse de todas las cositas que les enseñé, que están deseando encontrar con descuento para que ustedes puedan probarlo y estrenar maquillaje. Porque a quién no le gusta estrenar maquillaje. Bueno, babies, les mando un beso enorme, que tengan un excelente día y síganse cuidando. ¡Gracias!